Son proyectos que habíamos presentado en el Ministerio de Transporte hace un tiempo largo y veníamos tramitando. Uno tiene que ver con la refacción de la terminal de ómnibus Manuel Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Habíamos presentado un proyecto para refaccionar en su interior y su exterior y todas las zonas aledañas. Y hoy firmamos el convenio con el Gobierno Nacional, quien va a financiar la obra por más de 100 millones de pesos. Así que ahora resta solo licitar y empezar a ver cómo cambia la terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Fe. Hace mucho tiempo que eso estaba paralizado, que estaba allí como en sus inicios. No había tenido ningún tipo de obras. Por eso es que nosotros fuimos a buscar financiamiento en la Nación. Las cuestiones técnicas tienen que ver con arreglar todo en su interior, también su parte exterior. Ya lo vamos a presentar en la ciudad de Santa Fe. Lo importante era firmar este convenio, tener el financiamiento, porque si no muchas veces se presentan proyectos de obras que no se realizan, esta se va a realizar y la vamos a presentar a la comunidad en los próximos días. Se habló del proyecto de secundar, pero además hemos logrado también hoy firmar con la Universidad y también con la Municipalidad de Santo Tomé un plan de factibilidad para poder traer otra vez ese tren de cercanía o que vuelva el tren de cercanía entre Santo Tomé y Santa Fe. Era un proyecto que veníamos trabajando hace más de un año y medio. Lo habíamos presentado en Nación y lo que viene ahora es un estudio de factibilidad por parte de la Universidad Nacional del Litoral que va a durar 90 días. Después de esos 90 días se nos van a plantear cuáles son las problemáticas y cuáles son las factibilidades. Creemos que estamos muy cerca porque hay un espíritu de la Nación y de la provincia de hacerlo. Esperemos el estudio de la UNL y a partir de allí empecemos a ver cuánto o no de realidad puede ser el tren entre Santo Tomé y Santa Fe. Gracias por ver el video.